Comunismo Igualdad Capitalismo Poder en la sociedad Poder en la sociedad Poder en la sociedad Imperialismo Sistema Que domina tierras Comunidades Con el poder militar y económico Y yo les digo ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál eligen? ¿Cuál eligen? ¿Cuál te gusta más? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.